...cuerpo del Consejo, porque ni usted, ni yo, ni ninguno de los que están presentes autorizó ninguno de esos créditos. Es por ello que nosotros también queremos saber dónde está el dinero. Es justamente por ello que vamos a acompañar este proyecto, salido creo que de comisión en completo, en conjunto. Consejo Aldochenko. Sí, señor Presidente. No pongo en duda justamente esto. Lo que quise decir cuando puse a redactarme es que elabore y este proyecto me lo pongo con nombre y apellido.